Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, G-Gen! ¡Cumpleaños feliz! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y estamos aquí en un día muy especial en la casa de MyTarkin2Face, chicos, hoy es el cumpleaños de Ginger, es el cumpleaños de Ginger, y sus amigos le han preparado una tarta gigante, fijaos que pedazo de tarta, y como veis, la tarta tiene mucha tarta, En concreto tiene cinco velas, G-Gen cumple cinco años, le felicitamos desde aquí, desde Cat Gameplay, que emoción, parece que Ginger va a soplar las velas ¡Tarkin2Face! ¡Tarkin2Face nos avisaba ayer, chicos, que hoy es el cumpleaños de Ginger! Y para celebrarlo, chicos, hemos cortado una porción de tarta, ¡se la vamos a dar a Ginger! ¡Fijaos que tarta más buena se va a zampar Ginger! ¡Estaba buenísima! Como veis, en la publicación de Tarkin2Face nos dice que el regalo que quiere Ginger son caramelos ¡A Ginger le encantan los caramelos! Así que lo que le daremos son piruletas ¡Vamos a dar piruletas a todos! ¡Pero parece Ginger ha quedado totalmente lleno! ¡No podemos llenarle más, chicos! ¡Si no va a voluntad! ¡También tenemos helados para los chicos! ¡Hay que celebrarlo! ¡Toma, Beca, un helado! ¡Toma, Hank, un helado! ¡Y ahora vamos a hacer unos batidos para celebrarlo, chicos! ¡Vamos a mezclar a Susie con la galletita! ¡Que es una de las mezclas que más me habéis pedido! ¡No! ¡Tom se tira un eructo! ¡Dame! ¡Eso no ha estado muy bien, Tom! ¡Ha sido muy gocho! ¡Vamos a darle las magdalenas! ¡Oh! ¡Esas magdalenas son picantes! ¡Echa un fuego por la boca! ¡Os habéis fijado! ¡La magdalena hace que eche fuego por la boca! ¡Esas magdalenas llevan trapas, chicos! ¡Vamos a darle una vez! ¡No, Ben! ¡Se ha cagado un pelo! ¡A ver, Hank! ¡No! ¡También se caga un pelo! ¡Mirad! ¡Es que le sienta muy mal en las magdalenas! ¡Pero aún así es que están buenísimas! ¡Tom no quiere! ¡Es bastante listo! ¡No quiere esas magdalenas! ¡Es tan chato! ¡Fuego por la boca! ¡Ven! ¡Chicos! ¡Vamos a hacer los viajes! ¡Hoy ya sabéis que es un día muy especial! ¡Así que vamos a darle los regalos a Ginger! ¡Nos hemos ido a la zona de copas! ¡A ver qué me toca! ¡Como veis, todos llevan el cucurucho en la cabeza! ¡Todos para celebrar el cumpleaños de Ginger! ¡Qué bien! ¡Me han tocado todos! ¡A ver si consigo completar el álbum! ¡Manzanas! ¡Más monedas! ¡Ya tenemos 130! ¡Y queso! ¡No tenía queso, chicos! ¡Vamos a ver los sobres! ¡Vamos a ver qué me toca! ¡Ah, es Ginger! ¡Fijaos! ¡Es Ginger! ¡Y parece que es... ¡Si no me equivoco, son caramelos! ¡Parecen caramelos! ¡Están cuidando los caramelos! ¡Hagos pintura! ¡Es pintura, chicos! ¡Se están peleando con Tom! ¡Vamos a completar el álbum de los helados! ¡Vamos a ir pegando los comos! ¡Aquí está! ¡Es que aún no sé qué es eso! ¡Tenemos que completar el álbum para saber primero qué es eso! ¡Vamos a comprarlos, chicos! ¡Vamos a ir comprando uno a uno todos los comos! ¡De momento tengo 4000 estrellas! ¡Así que vamos a gastarlas! ¡Vamos a comprar la arena! ¡Vamos a comprar a Tom con un globo de agua! ¡Que se lo va a tirar a Ben! ¡Y esto nos da 15 monedas! ¡No nos sé si nos dará para completar el álbum! ¡Pero si podemos completar algunas! ¡Algunos podemos! ¡Ahí está Ginger! ¡Y ahí está Ángela! ¡Y también tenemos para la piscina! ¡Pero esto me ha salido muy caro! ¡Han sido mil! ¡Ya no tengo más dinero, chicos! ¡Ya no tengo más dinero! ¡Hay que seguir juntando para completar el álbum de los helados! ¡Y aún así todavía me quedaría el álbum del sombrero! ¡Chicos! ¡Hoy es día de juegos! ¡Vamos a jugar unos juegos! ¡Y como no! ¡Ginger tiene que tirarme la piñata! ¡Vamos a ver si tiene suerte! ¡No, Ginger! ¡No te ha tocado nada! ¡Venga! ¡No! ¡Aguien te ha llevado a Venga! ¡Se ha pegado un golpe! ¡No ha tocado nada de la piñata, chicos! ¡No había nada! ¡Todo fue una rama de Tom! ¡Es hora de jugar a la batalla de los globos de agua! ¡Como en cada cumpleaños! ¡Todos quieren mojar a Ginger! ¡Vamos a ver si lo consiguen! ¡Ahí está Hank! ¡Hara te ha mojado a Venga! ¡Todos pensaban que iba a ir a por Ginger! ¡Pero no! ¡Ha ido por Venga con su novia! ¡Y Ginger ahora sí se ha mojado! ¡La han pillado! ¡Y también la ven! ¡Ven! ¡Y está mojado! ¡Está pillado de nuevo! ¡Vamos con la salud de la cuarta, chicos! ¡Y otra vez Venga! ¡Y otra vez con el calo de Hank! ¡Cuidado, Tom! ¡Ay! ¡Al fin se ha mojado Hank! ¡Ahora sí que la han pillado! ¡Vamos a ver Venga dónde va! ¡Ginger, cuidado! ¡Ginger, estás alemando! ¡No se está mojando nada! ¡Y está mojado Ángela! ¡Han quedado todos muy felices! ¡Y se han quedado jugando ahí junto al tronco de Daboy! ¡Fijaos! ¡Están todos contentísimos! ¡Y se ha llevado como no el cumpleaños de Ginger! ¡Pero chicos! ¡En la casa empiezan ya a estar muy cansados! ¡Ha sido un día muy complicado chicos! ¡Han tenido que hacer una taza gigante! ¡Y yo creo que es hora de ir a descansar! ¡Vamos Tom! ¡A la cama! ¡Ángela! ¡A dormir con tu novio! ¡Venga! ¡Tienes mucho sueño! ¡Oh! ¡Ey está Ben! ¡Que también tiene mucho sueño! ¡Y ahí está! ¡Ahí llega Ginger! ¡Ahí está Hank! ¡Y aquí viene Ginger! ¡Fijaos! ¡Está en modo zombie! ¡Ginger está en modo zombie! ¡Y como no chicos! ¡Vamos a llevarla a descansar! ¡En este día tan especial para él! ¡Hemos completado su cumpleaños oficial de Tagging Toon chicos! ¡Y desde aquí desde Cap Game Press! ¡Le mandamos muchas felicidades a nuestro querido Ginger! ¡Y ahora chicos! ¡Como cada día quiero enseñaros también! ¡Y en la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito tenía que despertarse para ir al colegio! ¡Tenía muchos sueños chicos! ¡Pero tenía que ir al colegio! ¡Era una obligación! ¡Y estaba triste! ¡No quería ir al colegio! ¡Pero chicos! ¡Pero chicos se despertó! ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Y vio que ya había crecido! ¡Ya había crecido el gatito! ¡Fijaos! ¡Eso le puso muy muy contento chicos! ¡Le puso muy muy contento! Y entonces se fue a almorzar, se lavó los dientes, se cogió su mochila, su monopatín, y se fue al colegio. Pero ahí tuvo un percance, chicos. Va a tener un percance. Se ha pegado un golpazo. Y se cayó encima de la basura. Tenía un olor pestoso. Pero ya no podía ir a casa, chicos. ¡Ya tenía que ir al colegio! Selecciona tu idioma o el que quieres aprender. Vamos a hacer el nuevo juego, chicos. Que es este, el de los animales. Bienvenido al juego de los animales. Ahí vemos al gatito con la caja. Dentro de esa caja tiene que haber un animal. Y tendremos que ponerlo en la zona. ¡Es un porciélago! Zorro volador. ¡Eso es una jirafa! ¡Vamos a ir poniendo los animales, chicos! ¡Este es el jirafa! ¡Y este es el elefante! ¡Y el gatito! ¡Este es el cocodrilo! ¡Y nos mata el ciervo! ¡Bien! ¡Has aceptado, gatito! ¡Este gatito es bien listo! ¡Cocodrilo! ¡Conoce a todos los animales! ¡Eso es un camello! ¡Tenemos un cocodrilo y un morciélago! ¡Zorro volador! ¡Y el cocodrilo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Ahora para de en cuando! ¡Por ahí veo un león y un gorila! ¡Parece que el gatito va a completar el desafío! ¡Lo ha conseguido, chicos! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplay! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡León!